Ya está sentadito esperándonos para tratar el siguiente tema, doctor. ¿Cómo está? Él es John Cueca, ¿cómo le va? Mucho gusto tenerlo aquí. Qué bueno que esté con nosotros, porque bueno, vamos a tratar un tema realmente muy serio, muy actual. Ustedes saben que estamos con la pronta llegada del fenómeno del niño y sobre esto, pues, hay que estar preparados. Y es muy importante conocer, con esta llegada del niño, que van a haber muchas lluvias, cuáles serían las posibles enfermedades que se darían con el fenómeno. Bueno, doctor, ¿cómo está? Y ahora sí, cuéntenos, ¿qué enfermedades podrían surgir? Bueno, con la época lluviosa lo que se nos viene son enfermedades vectoriales, de las que usted tiene la dengue, chikungunya, paludismo, las más comunes acá. Enfermedades transmitidas por el agua, las gastroenteritis, las más comunes, hepatitis A, que es otra de las frecuentes, por ese lado. Por otro lado, enfermedades de la piel. De la piel, claro. Los cambios de temperatura, la humedad, la lluvia, el calor, eso hace que haya irritación en la piel y el contacto con eso se infecte la piel. Claro, y es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, doctor, con los niños, porque los niños siempre están saliendo, jugando, poniendo su cuerpito, su piel, exponiendo a esta agua, o también, como usted mencionaba, el tema de los insectos, de la chikungunya, bueno, que es muy complicado, al igual que el dengue. En este caso, como padres, ¿recomendaciones para los niños, en este caso, para que tengamos cuidado? Todo en general, o sea, en el momento que haya la época lluviosa, tener en las áreas alrededor de la casa, sitios en los que circule el agua, que circule y que no se acumule. Y si hay sitios donde se acumule, por favor, tratar de desalojar el agua. Uno. Dos, las casas que estén con secas y con, sobre todo, con mallas, que no permitan el acceso de los mosquitos. Entonces, ¿ahí el toldo sería una buena opción? En sitios en los que no se dispone de mallas, sí. Ok. El toldo es una muy buena opción. Lo otro, los protectores. ¿Repelentes? Los repelentes. Eso es importante cuando los niños salgan de la casa o vayan a sitios o a la escuela o al colegio o tengan que jugar en el patio o cualquier sitio cercano, el repelente. Sí, el repelente. También puede ser una buena opción tener estas botitas de caucho para que puedan no pisar ahí en esta agua, a veces que está contaminada y que está ahí estancada, ¿no? Eso también ayuda. Exacto. Y dentro del domicilio, los floreros, todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos, que no acumule agua mucho tiempo. Verter esa agua cada uno o dos días de tal forma que circule esa agua. Y las personas que quizás en la parte exterior a su casa tienen los tanques en donde guardan agua para poder realizar sus actividades, lavar platos, lavar ropa, en fin. ¿Ahí cómo es la protección para que no haya mosquitos? Claro, en los sitios donde no tenemos agua intubada, tenemos que recibir el agua y acumularla. Entonces tienen que estar cubiertos esos tanques de tal forma que no haya el ingreso de los mosquitos. Y lavarlos cuando mucho cada dos semanas, sobre todo rastregando los bordes, que es donde el mosquito, el Aedes, comienza a proliferar y deja sus huevecillos. Eso es importantísimo. Y no necesariamente se prolifera en agua estancada y sucia, ¿no? No, no, no. Generalmente el Aedes, el concepto ha sido que siempre ha sido de aguas limpias. Ahora no es tan limpias, pero ese es el concepto universal, que es de aguas limpias. Y va a ser como una tapita de cola para que ahí se deposite el lodo, ¿no? Ponga sus huevecillos y esos huevecillos posteriormente en un medio tenemos un mosquito adulto. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Una pregunta un poco para ahondar en el tema de las botas. Si es que no se puede usar botas, ¿qué otros elementos nos podrían ayudar para cubrir nuestros pies del agua y todo esto? A ver, si tenemos por distintas circunstancias agua estancada en el patio de nuestras casas, una alternativa es lo que se llama petrolizar o poner diésel o querosene, de tal forma que eso forme una capa sobrenadante sobre el sitio donde se estancó el agua. Y eso no permite que el mosquito respire y muera. Esa es una alternativa no la adecuada, pero es mejor en todo caso de las otras consecuencias. Es una opción, sí. Perfecto. Y saber que si en algún momento comienza a presentar fiebre, da la cetaminofén y acudir a un centro médico cercano, de tal forma que nosotros no nos pongamos el patrón de médico, sino démosle esa decisión médica a los que corresponde. Realmente. Ahora hay personas que se ponen fundas, doctor, en los pies para evitar justamente el contacto. ¿Eso qué tan bueno es para la salud? A ver, las fundas son muy finitas y pueden atravesar un vidrio o cualquier cosa. Puede que no le proteja. No le proteja de forma adecuada. Pero bueno, creo que lo más adecuado es evitar la acumulación. Si se acumula agua, ponerle a petrolizar y ver la posibilidad de sus condiciones económicas, qué es lo que puede hacer. Claro, claro. Lo otro que en el campo, en la época lluviosa, comienzan a emigrar las culebras. Y otra de las cosas frecuentes es los accidentes ojo físicos, la mueredura de culebras. En ese caso, ¿qué recomendación nos podría dar? Ahí, en cuanto haya una mueredura de culebras, si se puede reconocer qué tipo de culebra es o atraparla para saber es lo adecuado. Si no, acudir inmediatamente a un centro de salud que le apliquen el suelo antiofílico. Porque mientras más demora en recibir el suelo antiofílico, la posibilidad de que ese paciente pueda morir está alta. Y las complicaciones son muy severas. Sí, entonces esa es una recomendación muy buena para quienes están en el campo, como usted mencionaba, o hay un sector en donde podrían existir culebras. ¿Qué pasa para prevenir las alergias, las gripes, por el tema de las lluvias? A ver, tenemos que distinguir los pacientes que son alérgicos, que en estos cambios públicos de temperatura pueden exacerbar su alergia. Y los otros son los que usted refiere, la influenza o la gripe. En ese caso, lo adecuado es que las personas que son de riesgo, menores de 5 años, mucho más o menos de 2 años, los pacientes con enfermedades crónicas, más allá de 65 años de edad, diabéticos, hipertensos, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, todo eso debe estar vacunado para la influenza. Ah, perfecto. Debería estar vacunado, eso es lo adecuado. De tal forma que la gripe o no le da, o le da muy baja sintomatología. Excelente, doctor. O sea, no es tan severo. Eso es lo adecuado. Eso es lo adecuado. Muchas gracias por las recomendaciones. Siempre es importante prevenir, de acuerdo también a las posibilidades que tengamos, pero es importante estas orientaciones a tomar en cuenta antes de la llegada del niño, para que no nos coja desprevenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial. Tenemos mucho más que compartir en esta tarde. Los esperamos.